Vale, voy a mutear a estos que en el streaming hapo aún siguen jugando, como es obvio. Están en la segunda partida. Bueno, pues vamos al streaming hapo, ¿no? Y voy a aprovechar. Mmm, Yoyo contra Kion. Mira, otro que está confiando en las hadas. Madre mía. Madre mía. Porque no sé cómo va descargado el Valdivia del otro. A ver, son 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Ya está. No, no, ya tiene Lethal. Evoluciona ahí a Bella. Es verdad que las hadas esas tienen asalto. Creo que tienen asalto. En las otras parece que lo tienen. Sí, 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 sí. Sí, parece que lo han bajado todo el mundo. A ver, las ha abufado, pero no sé si es con el vestido o con asalto. Sí, son asalto. Bueno, pues otro que gana con la hadita. Mira a Yoyo, el pobre, agarrando ese en la cabeza. La ha ganado justito. Estos están diciendo, las hadas están acelerando el mundial. Para mí, que se estaba alimentando porque acabo de ver su mano y tenía el chef, el dragón chef, y he visto que tenían dos velocirratos en el juego. A lo mejor ha tirado un velocirrato para poder profundizar en lugar del chef. Y como la ha matado justito, seguramente se está arrepintiendo de ello. Es que ha sido brutal. Estos acaban de terminar la segunda partida. Betu viene muy fuerte este mundial. Yo ya hace una semana o dos, dije, confío mucho en Noari y Betu. Y de Europa me gustaría que ganara Himari. Y por ahora me están demostrando que no me equivocaba en los que sabía que iban fuerte. Himari quiero que gane. Pero Noari y Betu sabía que iban a venir fuerte, porque esta es su meta. Y Betu ha jugado impecable, Betu ha jugado muy bien. No, el que ha jugado impecable ha sido el que le baja las cartas. Exactamente, madre mía. Bueno, es que la partida esa de la hada ha sido brutal. A mí me hizo eso mismo un chico en ladder, tío. No, no, no te caigas. No te caigas. No se cae, no se cae. No se cae, no se cae. Está aguantando. Vale, vale, ha aguantado. No, no, no ha aguantado. No hay lincón a este ahí girando. A ver, la mano de Yoyo es muy buena. Pero muy buena. Y la de Kion debería quitarse casi todo. A lo mejor te dejas date para tener algo jugable. Pero todo lo demás es muy pesado. Ahí está. Vale. Oh, qué buena Yoyo. Madre mía. Qué asco me das. ¿Y Kion se ha quedado toda la mano? Yendo primero, además. Eso es muy believer. Madre. Qué mano tiene Yoyo. Wow. La mano de Yoyo es muy buena. Bastante mejor para mi gusto. A ver, la otra tiene curva, porque la tiene. La acabé de conseguir ahora gracias a la chef. Pero es que la otra tiene todo lo que dice. Tiene el guía del páramo. Tiene rampeo. Rampeo. Luego, si le llena mesa, tiene también el género. Para rampear más y limpiar. Yo es que ahora mismo, en lugar de rampear, tiraría el guía. Aunque, no, no. Tiene su lógica. Porque ahora hace esto, y el siguiente turno, como tiene el hechizo este, que hace dos puntos de daño a un bicho, se puede cargar al bicho ese. A lo mejor quiere hacer el guía del páramo con Evolución. También es una opción, ¿eh? Yo creo que el turno de la Evolución va a jugar a Argen, sí. Casi seguro. Bueno, depende de lo que ponga el otro en esa cara. Depende mucho. Vale, ha tirado el tiransaurio. Pues sí, quiere aumentar las posibilidades de buscarse a Valdain. Bueno, la verdad es que tal lo va rampeando que adulto, ¿eh? Sí, sí. Pero Jojo se ha centrado muchísimo en el tema de conseguir arbolitos. A ver si logra a Valdain. Vale, bien. Si se lo roba, no. Me seguro ha sido brutal. Si se hubiese robado, se lo roba a Valdain. Hombre. Con cuatro manas restantes que te robes a Valdain en el turno de Evolución. Mi sugera ha sido, uff, demasiado brutal. Sí, pero bueno. No pasa nada porque tiene, ahora mismo con otro árbol buscaría. Es una chef, por lo tanto no es una gran amenaza. Puede incluso dejarla viva, siquiera. Sí, es más. Si la dejas viva, le favoreces a que el rival llene la mesa de cosas pequeñas. Y puedes tirar con Ian una limpieza muy, muy, muy buena. Y si te hace la jugada de lleno toda la mesa para que no te puedas invocar a la dragona. Tiene el hechizo ese para abrir el hueco. Ese hechizo ayuda mucho. Hemos visto bastante hoy en dragón ese hechizo. Yo hace tiempo que no lo veía en la lista de dragón. Beto es un monstruo. Beto es increíble. Arke, ha estado diciendo cosas de tiro por aquí. Mira, ya tiene Valdain. Buah. Valdain va al siguiente turno, que es el turno con seis mandas disponibles. Estupendo. Bueno, pues esto ya empieza lo aduelo de Valdain, ¿no? Sí, va a ser tiro Valdain, lo evoluciono y activo el hechizo. Pues yo hago lo mismo. Y así. No le va a activar ese turno. Pero si juega Valdain, ¿no? O va a seguir generando... A ver, jugar a Valdain implica que te lo pueden contrastar incluso con un date. A ver, madre mía, otro Valdain. Este está bien, porque realmente ahora... Está rampeando todo lo que pueda. Está muy bien hecho. Y piensa que si el otro juega Valdain, te va a romper esto y te va a habilitar un arbolito. Así ahora mismo están a la par en cuestión de árboles rotos. Sí. Y el Valdain este va a acabar herido. Por lo tanto, puede matarlo de otra forma que no sea como el propio Valdain. En caso de que hubiera otra circunstancia. Bueno, pues Valdain contra Valdain. Y esto es duelo. A ver quién aguanta más y cura más. O juega más o a ver. Sí, porque la habilidad la gastará más adelante. Si alguno puede hacer... O tiene un Yan. Si le salen unas Masamune y pueden curar con esos Yan. Eso puede ser determinante. Sí, va a ser. Ahí se va a decir toda la partida. Yo creo que sí puede ser eso lo que decía la partida. Pues esto es lo que se llama un Mirror completo. Sí, lo que dices ahí. Están jugando muy bien los Valdain. Están optimizando los turnos mucho. Y jugar Valdain no es tan determinante como parece. Y sobre todo cuando no hay una mesa de respuesta. Pienso que Valdain es un bicho que tú vas a evolucionar prácticamente en todas las circunstancias. Y es un 6-6 con gol peletal. Si no tienes nada con lo que chocarse, estás habilitándole un 6-6 con gol peletal. Para que pueda jugar con él, el rival. Se cabe mucho más partido a otras cosas. Claro, ellos están pensando... En vez de bajarte Valdain y este turno, no puedes jugar a tres árboles. A la larga va a ser más daño de Valdain. Incluso puede hacer Valdain y el pinchito este del heraldo dos veces. También es una opción. Y te lo limpian. A ver cómo lo hacen. Podría hacer Virida. Pero primero tiene que tirar el árbol este que le va a salir ahora. No, Viridia no creo que la juegue, ¿no? Viridia no te habilita nada. Lo que va a jugar es el número máximo de árboles que puede estar, creo yo. Ahora, ahora él puede tirar el tiranosaurio. Y le daría a otro árbol y podría seguir buscando cosas. Y si tiene suerte y le entran más árboles con el tiranosaurio. Es que jugar ahora el mismo el tiranosaurio cuando suerte es uno en la mano... No sé yo, ¿eh? Ah, va a hacerlo con el dragón. Ah, porque hace daño. Vale, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho con el... Me parece bien. Y así aprovecha al máximo los tres de daño que hace el tiranosaurio. Me parece brutal. Al fin y al cabo tiene otro Ian en la mano. Me parece esta jugada de Keon increíble. Pues ya ha ganado la partida, básicamente. Para presionar más todavía. No, no, es que ya ha ganado la partida. Ya ha ganado la partida. No hay forma de que se pueda levantar esto. Le ha hecho seis de daño con los árboles. Cuando veas cómo resuelven los turnos estos jugadores, ahí demuestran el nivel mucho. Y si, hostia, yo es que hubiera hecho así, y lo piense, pues sí, tiene suerte. Más que eso, la rapidez con la que toma la decisión. Sí, además, es verdad. Yo flipo. Bueno, es lo que nos esperábamos al ver un mundial. Yo, la verdad, estoy muy agradecido de ver un nivel así. Espera un nivel alto, normal. Pero Yoyo se ve bastante superado por las circunstancias. Bueno, pues aquí se va a curar. ¿Será suficiente? Me da a mí que no. No, porque ya tiene seis de daño, asegurados. Son seis. ¿Cuánto haces? En contra cuatro. Madre mía, ya está, ya está. Cuatro más seis. Si tira el árbol, hará el mismo daño. Si tira el árbol, hará el mismo daño. A no ser que le toque una de natura, y entonces hará más daño. Y le toca una de natura. Más daño. Esa carta es que no es natura, ¿no? La uno no da. No, sí que... Creo que es natura. Neutral natura. Sí, lo es, ¿verdad? Si lo es, entonces es letal. Es uno... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro de daño. Que no estoy seguro de que esa carta sea... Sé que da natura, pero no me acuerdo si ella es... No estoy ahora. No es natura, ¿verdad? Por eso no es letal. Yo ahora tiraría Virida. Yo tiraría Virida ahora, pero infinito. No te puedes arriesgar a que te tire un dragón del Genesis. ¡Ay, que se va a comer el dragón del Genesis! Bueno, a ver, con Ian no está mal. Pero que Virida no tiene guardia. No, pero si la estampaba... Ay, no, que el otro tiene cinco de ataque. El retiro lo he dicho. Era la única opción. Sí. Pues esto... Esto le ha dado la victoria a Kion. El Ian, el Ian con guardia. Le ha salvado la partida. Recordemos que al comenzar el turno... Tenía cuatro de daño con el hechizo de Maldain. Solo. Y terror latido es lo máximo. Para maximizar el daño. Si no lo hace siquiera... Es porque tiene que limpiar. Si tiene que limpiar, implica que no puede ganar. Sabe que con ceder turno ya ha perdido. Muy bien jugada en la partida. Kion ha jugado muy bien. Pero Kion está jugando increíble. He hecho alguna jugada... Bueno, es un duelo bastante igualado. En otro nivel. ¿Por qué no hemos visto la primera partida? Pero la primera partida la ganó yo yo. Sí, tiene que estar muy, muy igualado. Se ve que la dos juegan muy bien. Eso es algo que se conoce bastante. Puede ser. A ver, Alessandro. Lo de esperamos un año para ver este nivel... No es que haya dicho, entre líneas, de que ha habido un nivel muy malo en Oceanía. Y sí, esa Oceanía se me acaba de escapar ahora. No es porque tenga ninguna relación con lo que estamos viendo y lo que hemos visto durante todo el año. Pero sí, yo me esperaba que hubiera este nivel en el Mundial. Porque estamos hablando de un deporte que ya tiene dos Mundiales detrás. O sea, hay gente que ha crecido en el juego, que ha entrado al juego, ha llegado a Master, ya habiendo visto uno o dos Mundiales. Por lo tanto, tienen todo el bagaje competitivo por detrás. Hay gente que a lo mejor ha comenzado entrando a competiciones locales en Japón desde, yo que sé, rango B. Y decían, voy a competir, por competir. Entonces, hay una cantera que ha seguido formando y es normal que el nivel suba drásticamente de una competición a otra. Y cuando juntas a gente de varias regiones, pues entonces ya ni hablamos. Sí, aquí son las 5 de la madrugada. Y estoy notando como se me está rompiendo la voz y no me mola. Se nota mucho. Es que ha empezado muy fuerte, tío. Ha empezado muy fuerte el estril, lo que pasa es que luego ha habido un corte. El parón ese ha sido brutal. Yo digo, hostia, ni para empezar muy fuerte. Hombre, es demasiado tiempo sin estriñar. El cuerpo me lo pedía. Sí, te entiendo, te entiendo. Es comprensible. Uh. Ese ángel... Al menos hace daño. Ese ángel va a morir, eso está claro, pero por lo menos va a pegar a él. No tiene por qué morir, eh. Y va a ser mucho daño. No tiene por qué morir. Puede tirar el hechizo del hambre y quedarse tan ancho, eh. Y se asegura... Para protegerlo, bueno, no es tan mal. Y el siguiente turno se asegura tener todo eso y va a romperse la campana. O sea, no es ninguna tontería. No, no es ninguna. Yo creo que es bueno, sí. Y... Y juegas el siguiente turno... Que no, que quiere tirar ya el daño. No quiere perder ese daño. Es que él está pensando... Él ha pensado matemáticamente. Hago dos de daño ahora y el hechizo del hambre ese son cuatro de daño de... Por eso no lo ha querido usar. Bueno, también lo habrá hecho para tener más disponibles los miaros que... Que no está mal. Como ahora va a robar mucho, estará confiando que le toque a lo mejor una anies, cosa que no ha pasado. Pero si tira la chef... No puede entrar ahora. Duplica las posibilidades de que le toque una anies. Le ha tocado a la anies, mira. Le va a salir retable los miaros que... Y el árbol ahora mismo a jugarlo es una mentería. Es que encima, en hiper, puede ser. Uno de los gatos le puede poner a meter el hechizo del hambre. Sí. Incluso si quiere. Si quisiera, vamos. Que no hace falta. No, no sé si él lo plantea. No, no, sería muy bueno. No, no. Va primero. Por lo tanto, él tiene la ventaja de... De los costes. Sin contarlas en el rampeo. Y pegarla ahora mismo de... 8 con 1 miaroskin. Y de 2 con otro. Estamos hablando de 10 de daño. En un turno. No hay que olvidarse de esos 10 de daño. Que es una locura. Aunque Dracónico tiene bastantes más guardianes de lo que parece. El propio Ian, por ejemplo, le va a hacer una cura de 5. Y sí o sí va a hacerle cura de 5. O sea, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe un gato. Y si puede rampar lo suficiente para combinarlo con Masamune. Es un turno muy, muy bestia. Sí. Sí, esto todavía no se ha acabado, ¿eh? Pero que Kion tiene muy claro su plan. Bueno, es un plan de partir de la cara. Si alguno tenía dudas. Mira, tiene el maná. Maná, árbol, árbol. A ver que le toca. Y si no, pues puede tirar directamente a miaroskin y cara. Y en caso de que tenga algún problema, tiene al Kurt. Para poder limpiar la mesa. Sí. A ver, suponiendo que haga miarca. Cara puede jugar el páramoso también este turno. Incluso para completar. Yo veo mejor el tema de doble árbol. Porque así nos bajaría. Pondría a coste 2 a la Añez. A mí me gusta más también, sí. Y teniendo a coste 2 a Añez. Posibilidad de que te toque otro amuleto diferente. Para activar al otro ratón. Es muy óptimo. Y piensa que te puedes buscar una Melfi con toda esta movida. Tú no sientes sería prácticamente letal. Lo está pensando mucho. Fíjate que normalmente han tenido unos turnos muy rápidos. Y aquí en cambio están meditando mucho el turno. Mira, va a hacer Kurt para limpiar. No lo veo mal. No sé por qué lo ha hecho en ese orden. Si vas a romper a Mjorsken, ¿por qué no lo chocaste antes? Para que tengan dos árboles en mesa. Pierde un hueco. Es un hueco menos en el cual puede meterte un guardián. Porque tener dos árboles no implica nada beneficioso para el rival. Lo ha hecho al revés ahí, Kiong. A ver, sí. Eso es un pequeño misplay. Realmente tiene el terror de ácido y húbela de ácido. Exacto. Porque se comen uno. Pero se comen uno y quedaría otro árbol en juego. Supongo que sí. Que lo suyo es que se queden las dos árboles. Sin pugadas. Siempre. Es más, el mero hecho ese lo que implicaría es que el terror látido al morir no te dejaría caer un árbol. Exactamente. No, no, no. Ha sido mi plicta. Sí, sí. Yo creo que es lo típico de pensar la jugada durante mucho tiempo. Ver que se te va ahí el turno y hacer el orden mal. A ver si pasa eso. Pues esto puede ser determinante para la partida. Puede ser, no, puede ser, no. Uf, guía del páramo. No me indudiste nada. Y el maná, espero que no se lo esté guardando para el turno 10. Para poder curarse de 5. No me indudiste nada. No me indudiste nada. Yo supongo que el maná se lo está guardado. Ahora que tiene el ángel, lo querrá jugar en un mismo turno para sacar el daño máximo. Yo creo que con las opciones que tiene ahora mismo, jugar el guía del páramo y evolucionarlo para matar al terror látido es una opción óptima. También evolucionarlo para no tamparlo contra nada también es una evolución óptima. Incluso usar la evolución para pegar a la cara con el chisolambre también me gusta. Sí. Pero es que eso debería haberlo hecho ya antes. Ahora mismo esa evolución... Yo creo que lo que tenía que haber hecho el turno anterior. Sí, es que esta evolución ahora mismo ya sería más importante de cara a un... ¿Qué hace? Ah, va a herir a su un gran skin. Ah, mira. Mira, esta jugada no me desagrada. No interesante. Sí, pero se arriesga a dos cosas. A un Ian y a un T-Rex. ¿Muerda que a un Ian? Ahí está, Ian. Ya está. Le ha dado la vuelta a la partida. No puedes dejar una mesa con un hueco con tantos bichos de dos de culo. Incluso puedes tirar a Valdein y matar al Ángel y ya está. Si entre turno tiene Ian con Date. Es que yo tiraría hasta Valdein. Sí. No, no, es Valdein. Este turno es Valdein. Tienes Valdein, tienes árboles. Está manada. Ya está. Esto lo gana Jojo, ¿eh? Sí. Esta partida. Madre mía, otro. Tiene los tres brazos de rata en mano. Si el problema es que tienes que tener la mano muy llena. Yo creo que Kion no ha aprovechado esa agresividad que tenía en el momento que ha podido y le ha dado todo el tiempo a Jojo para que pueda jugar como uno. Oigo a Dios de cinco. Kion no puede jugar al ritmo que él quisiera. Kion no puede jugar al ritmo que no puede jugar al ritmo que tiene que tirar sí o sí el hechizo de Lambert para matar a ese Alden. Que tiene mucho Burse en la mano todavía, Kion, las cosas como son. No, sí, el Burse lo tiene, eso no lo niego, pero... Si entra otra Anies puede pasar por encima. Va a ser complicado porque ahora Jojo se va al culo, etcétera, etcétera. A ver, con la Anies que tiene ahí, y la evolución tiene que hacer la evolución para poder tirar el hechizo de Lambert, si no, no funciona. Tendría nueve daño. Nueve daño, le faltaría daño, sí o sí. Aunque tuviera otro amuleto distinto para el ratón, ni tenía más. Debería... Este amuleto... ¡No, no, no lo gastes! ¡No lo gastes! ¡Ay, es un amuleto de coste cero! Lo podías gastar en el turno siguiente. Y me pega, ¿no? Es que está jugando un poco errático, tío. Las otras partidas, para mi gusto, las han jugado mejor. No sé... Esta es la más importante y... Bueno, ahora Dragón no se cura. Y se protege. Toda la vez. Es que ahora mismo tira Ian y Date. Y solo con esas dos cartas ya recupera toda la mesa. A ver, que lo que va a hacer, obviamente, será Ian, Velociraptor, Date... Ian, Date, Velociraptor y dos árboles, ¿no? Sí, pero por ese orden. Ian y Velociraptor primero. Obviamente va a tirar todos los árboles que pueda. Otro Ian, malo. Dos árboles, dos árboles, dos árboles entra. Dos árboles, perfectamente. Sí. Otro Ian ya es brutal. Porque con otro Ian ya sí que no puede ver. Y ya está. Un guardián como este no te lo quita encima nunca. Es que encima puede pegarle 6 a la cara. Es que encima le vuelve a hacer la cara. Se acabó. Se acabó la partida. Madre mía, es que... ¿Cuántos árboles lleva para el Quirito? ¿No? Quirito puede ser letal si recupera todas las papés. Si le entra una anias. Si le entra la anias, no sé. No, las anias pegan de 3. Está 7 de vida. Si le entra el hechizo que da asalto. No, no, no puede jugar nada. Yo creo que ya no llega. Y aunque tuviera anias ahí disponible, solo tiene 3 de daño. Ni con dos anias podría. Ni con dos anias. Esto ya se acaba. Sí, sí. Y se acabó. Bueno, otra partida. Bueno, está llegando al final. Bueno, estamos en un mejor de 5 llegando hasta la última de las partidas. No está nada mal. Ahora aquí se tiene que relajar. Se tiene que centrar un poco porque esta partida es lo que tú dices. Se ha dejado un poco. Yo creo que eso que le ha podido. Don nervio o lo que sea. Mira, esto que estoy viendo ahora mismo me gusta mucho de cara a la competición. Fíjate cuántos sponsors está teniendo la competición. Muy importante. ¿Solo en streaming japonés? Sí, correcto. Pero es un paso. Es un paso. Y ten en cuenta que, por ejemplo, Lockdown Adels es una empresa que yo quisiera cualquier empresa de alimentación española tener esa cantidad de pasta que tiene. Y prestigio. A ver, la fama que tiene este juego en Japón. Ya, ya, obviamente. Este juego en Japón. Este juego en Japón es brutal. Tanto, tanto como brutal no sabría decirte porque no sé cómo está el resto de deportes. Pero sí, tiene una fanbase muy contundente. Yo creo que está bastante... Estaba en nuestras posiciones. Por lo menos, a ver, hablando de eSports de este estilo, ¿no? O de cartas y... No sé si te lío el legend como estará. A ver, teniendo en cuenta que cada vez que va al Mundial se estampa muy fuerte... No sé yo. Y que siempre gana el mismo equipo. Que siempre el mismo equipo de Japón va al Mundial. Y siempre el mismo equipo acaba 0-6. O sea... Pues sí, no debe ser. No más. La mano de Jojo... Es buena de cara a futuro. Pero de primeras, no lo es. Es muy complicado decidir. Yo me quiero solo las dos barras. Yo si acaso me quedo la... Y ya está. Ah, que hay el mazo de hadas también. Claro, claro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco me da la gente, tío! ¡Qué asco me da! Ahí va, otra más. Ya está viendo cómo va a acabar esto. Le faltan generadores de hadas. Le faltan generadores de hadas. No nos asistemos todavía. Para bufarlas. ¡Ay, Dios mío! Tiene la 1-3. A ver, puede jugar la 3-1 simplemente. Le da un hadas solo, pero... Ya, y lo obliga a estamparar a los dos. Creo que es la mejor jugada ahora mismo. Además, es que como el mazo de hadas este presiona tanto, es que tienes que tradearle. Porque hace tantos años de la mano que todo el daño que te hagas en los turnos primeros es demasiado doloroso. A mí me llegó a una partida a pegar el S-3-1, dos veces a la... Y dije, venga, ya me ha echado ahí ese bicho, ya estoy muerto. Ya tenemos a la primera baja. Kaiser se nos va a dormir. Vosotros permanecer aquí. No os vayáis, cabrones. Aquí, hasta que ellos terminen o yo me quede sin voz. Una de las dos cosas tiene que pasar. Por ahora, está pasando lo segundo. Más hadas, mira. Más hadas. ¡Madre mía! Pero no solo eso, sino fíjate, tiene Eisa y fíjate qué hechizo tiene en la mano. Ese hechizo es más importante de lo que piensas. Es que no veas. Yo no me lo pensaría. Y es que por supuesto el 3-1 va a la cara, porque... ¡Hombre! ¿Qué te importa? Ganas mucho antes. Que te importa lo que te vas a hacer, ¿verdad? Y es segundo, ¿eh? Sí, que aún encima, aunque el otro quisiera jugar un Kurt, no le sacaría partido. Exacto. Ella. Y te la devuelves a la mano matando al 2-1. Puedes jugar en la 1-1 también si quieres. Y pegarle a la cara. Aunque lo que tú dices está muy bien, ¿eh? Porque va a generarse todavía más hadas. Tú piensas que el siguiente turno es el turno 4. El turno 4 puede jugar al abuelo y la 1-1, si quieres. Bueno, no, tiene 4 hadas en la mano, ¿no? Sí, es verdad. Necesitas 6. Necesitas 6. Pero vamos, que da igual retrasarle un turno. Sí, a ver, que tiene a la de coste 2 que te va a fabricar dos hadas. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Puedes jugar incluso... Puedes hacer un turno defensivo Jojo y limpiar con la eva, si quieres. Bueno, pues ya está. Vale, ya está. No, no, no. Tiene que jugar un bicho, claro. Sí, pero juega al hada del agua. Juega a la coste 1, juega al hechizo de la hada. Y no puedo jugar al calvo. Bueno, espérate. ¿Qué tiene? ¿5 hadas en la mano? Sí, un 2. No tiene 4, ¿no? Tiene 4 ahora mismo. 4, 4. Tendría 6 jugando o a la de coste 2 o al hechizo de coste 1. Pero ni tan hueco en la mano. O sea, no puede jugar el abuelo este turno. Lo que tampoco es que sea un gran problema. El problema del hada del agua es que te manda el hada del... Te bolsaría a la ferie esta para matar algo y ya está. Bueno, la que. Yo bolsaría a esta, a la que acabé de meter en juego. Pues no te la vas a volver. Y en la hada esa, pues siempre puedes jugarla. Y tiene que descargar otro hada más. Exactamente. Exactamente. La atrás traeba esa va a morir. No. Es por fin de ella. Vale. Es que... Quiere causar... Quiere causar una amenaza ahí. Mira, Kurt. Pero... Es que el Kurt limpia la mesa, pero no limpia lo que viene. Pero bueno, cura. Por lo menos le cura. Y Melfi tampoco soluciona nada. Es que es el problema, tío. Que juega limpias, te curas. Y dices, sí, pero es que ahora el tío me va a empezar a pegar a la cara. Es que me va a matar. Es que a lo mejor en esa le está más rentable tirar con el guía del páramo. Estamparlo contra el hada. Y después tiras a los arbolitos. Y ya cuando te llene la mesa, porque te la va a terminar llenando, ya tiras a los alquil. Sí, ya usa a Kuri. O a la Melfi, o a lo que toque. Pero es que fíjate que aún no tiene árboles en mesa. No ha podido jugar esa mecánica. Bueno, también, otra mecánica muy importante que se nos escapa. Tiras a Melfi. Y Melfi, siempre que entra un árbol en juego, te pone un ratón. Al estampar el guía del páramo, se te mete y fabricas el ratón. Ah, qué bueno. Cierto, cierto. No tienes que jugarlo con la mano. Muy buena esa jugada, ¿eh? Sí, y ahora, si la evoluciona a ella, le va a quedar un guardián sí o sí. Mira, me parece una jugada increíble. La mejor jugada defensiva, desde luego. Ahora lo obliga a que el abuelo se estampe contra el 2-2. Perder esa mei duele. Puede meterle alguna nada contra el dado. Sí, ahora, abuelo, abuelo y jugarte un hada, y el abuelo evolucionarlo y estamparlo contra Melfi. Sí. No te salva la vida, pero te libera de una Melfi. Si no es que va a tener siempre un guardián delante. Es doloroso esto, ¿eh? No está tan bien ahora mismo Yo-Yo, ¿eh? No. Por suerte, Kion tiene dos curas en la mano, que es muy importante. Tiene Kurt. Tiene cositas, interesante. Es que tú piensas que ahora mismo, con las curas que tiene y con Kurt, puede matar cualquier cosa con un 4 de culo. No, no tiene ni que gastarla. Bueno, sí, a ver. Bueno, gastarla Evo es bueno, pero se cura. Uf, bueno, pues tú no estás acabado, ¿eh? Y ahora viene un turno. Ah, ¿por qué gastas y la cura? Porque piensa que es el que lo puede matar. A ver. No, pero el 16 no te lo puede hacer. Le puede hacer el 14 como mucho. Matarla no lo puede matar. Bueno, 14. No, ni eso, ni eso. No tiene el hechizo para abuzarlas. Pero tiene... A ver, puede pensar que tiene la 1-3, que la tiene en la mano. Si hace 3 por 4, 12, más 2, 14. Pero más de 14 no puede. Ahora está el daño máximo que puede hacer. Y gastando todo el maná. O sea, no habría más opciones a otras cosas. No, claro que no creo que lo vaya a hacer, ¿verdad? Ahora lo que tiene que tirar es... Con el fuego antiguero devolverse a la 1-3. Y estampar un ala. Me gusta para poder volverla... Poderla sacar provecho para... O si no, jugar simplemente Mei. Y gastar la agua en Mei y pegarla. Supongo que ahora eso. Pues esto pinta bien para criticar, ¿eh? Ya se ha quedado sin mano. Mejor estar. Sí, es que ha perdido el folle. Sí, hay evolución a Mei. Pues esto no lo puede limpiar. No hay forma de que lo pueda limpiar. No, no puede limpiarlo. Ya, pues esto es... A ver, tiene un Kurt. La llevo, tío. El que sabe que tiene un Ada en la mano. Porque lo sabe. Sí, va. Día como tarde. Es que no le ha matado nada. Se acabó. No ha matado nada. Madreña, encima tiene el hechizo. Qué fuerte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y un Ada más. Está haciendo BM. Está haciendo BM. No necesitaba hacer todo esto. No. Jugar el Ada que tenía ya está. Ay, Yo-Yo. Sufrió todo el rato, ¿eh? Porque llegó a estar... Llegó a estar 1-2. Y al final se recompuso. Pero yo creo que ha sido más por error del otro. Que por lo bien que lo haya hecho Yo-Yo. Primero estaba muy nervioso Yo-Yo. No, no. No, no. No, no. A ver. Han jugado los dos bien. Pero ha habido microerrores. Yo creo que Kion ha bajado un poquito estas últimas partidas. Sí. Se confió. Yo creo que se confió. Se vio con dos victorias. Y se confió bastante. ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Gracias!